¿Qué es la delegación? Tendremos nuestro departamento de servicios abierto, atención al público, recibiendo quejas, recibiendo denuncias, tratando de conciliar los obviamente a favor del consumidor y estaremos atentos a cualquier irregularidad, a cualquier abuso por parte de algún proveedor para estar en condiciones también de trasladarnos, si es posible, trasladarnos al lugar de los hechos para tratar de generar las conciliaciones favorables a los intereses de los consumidores antes de ingresar las propias quejas. ¿Están presentes también dentro de lo que va a ser esta feria de juguete? ¿Algún operativo? En ese caso nosotros hacemos básicamente, son operativos preventivos los que realizamos. Nosotros, nuestro personal y su servidor acudimos con un número importante de preciadores en apoyo a los proveedores y a los propios comerciantes y a los consumidores. Entonces, preciadores para dar apoyo a ellos, estar colocando el precio de los productos que ahí se están ofertando, para evitar también alguna confusión hacia los consumidores.